Siempre manejamos audición con la parte de equilibrio, porque como saben ustedes, está, vamos a decirlo de una manera anatómica, bastante relacionada. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Nada? Creo que no quiere... ¿Veis? Nada. Listo. Pero acá hay una forma que se enfoque. ¿Listo? Ahora sí. Ya no me vemos nada más que esto. Entonces, ¿cuál es la estructura funcional del oído?